Los tres puntos aprobados del Código de Policía en la Comisión Primera del Senado mantienen la controversia en algunos sectores que insisten en que vulneraría los derechos individuales. Entre los puntos más polémicos está el que autoriza retenciones temporales cuando la presunta condición de alteración de conciencia de una persona ponga en riesgo la vida de terceros. Hay quienes advierten que esa figura sería una presunción de culpabilidad que incluso podría revivir los falsos positivos. ¿Qué tal en un Código de Policía y hablando de paz, se restrinja el derecho de cualquier ciudadano a transitar con sus mascotas por cualquier parte del territorio nacional? Porque si se considera una mascota peligrosa, pues puede ser detenido. El nuevo Código de Policía también autorizaría a las autoridades para que allanen o ingresen a una vivienda sin una orden judicial, bajo la premisa de sospechas. Y que ante todo lo que es la privacidad y el derecho fundamental que tenemos nosotros a desarrollarnos como libres personas entre una sociedad, eso es ser respetado. El nuevo Código contempla además que la policía podría regular o evitar las marchas o manifestaciones.